Desde las 3 de la mañana nos encontramos aquí en el Aeropuerto Internacional de La Isabela. Estuvimos acompañados de nuestro socio accionista y fundador, Gonzalo Castillo, quien hace unos días dispuso que una de nuestras aeronaves viajara hacia China a buscar insumos médicos. Insumos médicos que necesitan nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestros policías y nuestros militares. A partir de ahora inicia otra etapa, que es asegurarnos que esos insumos lleguen a quien más lo necesita. Estamos iniciando con donaciones a las Fuerzas Armadas Dominicanas para que puedan continuar con su labor en defensa de los ciudadanos. A ellos les estaremos donando 30.000 mascarillas tipo N95, 10.000 mascarillas quirúrgicas, 5.000 guantes, 500 lentes de protección y trajes Biohazard. Esto permitirá que los agentes y miembros de las Fuerzas Armadas puedan continuar haciendo su labor y a la vez protegerse a sí mismos. Como dominicanos, estamos librando la batalla contra la pandemia del COVID-19. Hoy estamos apoyando a las Fuerzas Armadas, pero dentro de nuestras posibilidades continuaremos apoyando a los hombres y mujeres que día y noche arriesgan su vida en esta lucha para proteger y cuidar a nuestros ciudadanos. El señor ministro, el teniente general, su tendario para inocente, le da la gracia en nombre de todos nuestros soldados. Agradeciendo de su manera este donativo, tanto de guantes, mascarillas y otros instrumentos que nos servirán a nosotros, que nos va a ser fundamental para hacer nuestro trabajo. Todos los soldados, todos los miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo todas las instituciones como son el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de la República Dominicana, y para que estos utensilios, estos materiales que muy bien nos han entregado en el día de hoy, sean también de utilidad en nuestros hospitales y en todos los centros de aislamiento que hemos tenido a responsabilidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.